hola soy el magallanes y bueno en esta ocasión voy a enseñarte cómo convertir alguna canción en cumbia hoy tenemos primero que nada necesitas que tu canción base esté en un compás binario que es un compás binario simplemente una métrica que pueda dividirse en dos qué compases binarios tenemos tenemos dos cuartos cuatro cuartos seis octavos doce octavos si tu canción base está en alguno de estos compases pelada la puedes hacer cumbia entonces si yo por ejemplo tengo una balada rapidita sería un compás de cuatro cuartos o sea un dos tres cuatro 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 compas binario lo puedo hacer cumbia va ok simplemente es saber que tu canción es de un compás binario y también saber la categoría de los acordes para poder embonar los bajeos tengo yo un vídeo de cómo tocar cumbias en bajo quinto pero vamos a darle una repasadita de nuevo igual voy a hacer las figuras de los bajeos en guitarra váyanse a este minuto bueno sin complicarme mucho la vida para mayores y menores las cumbias son así el bajeo mayor es de esta forma 5 4 7 después del primer bajeo metes el acorde en el menor pasa lo mismo solamente que cambia la figura 5 8 7 esta figura funciona en cualquier postura de este tipo igual con el menor ahora el otro tipo de posturas postura mayor do mayor baje así y el menor baje así ok con estas figuras ya la tienen armada en el bajo quinto para las figuras de cumbia en la guitarra vamos a utilizar puras cejillas estamos en tono de la mayor una cumbia en la mayor sería así el bajo 5 4 7 bajo rasgueo bajo 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 rasgueo bajo bajo para hacerle el menor para hacerle el menor sería así 5 8 7 7 ok ahora para el otro tipo de cejillas las que están acá abajo estamos en re mayor es igual menor ya saben la figura se repite en todo el diapasón según su acorde y bueno anoche en mi Instagram les dije déjenme nombres de canciones que nada tenga que ver con las cumbias para hacerlas cumbia y pues bueno estos son algunos de los ejemplos no yo no Ahora, para los que tengan la duda, la aplicación donde junto dos videos se llama Acapella y es para iPhone. Hay una para Android, pero la neta no vale huevos. Y pues bueno, espero les haya gustado este video, se hayan divertido un poquillo y pues hagan sus cumbias. La neta, está divertido jugar con esto. Bueno, ya sin más que decir, déjenme sus comentarios, somos los chidos y si no, también serán bienvenidos. Bye. Bye. ¡Gracias!